Hola, soy Marc de Aquarium Solutions y hoy les vengo a mostrar la serie SDW de Jevao. Las SDW son unas bombas de movimiento con caudal regulable con un máximo de hasta 15.000 litros por hora. Los modelos que la marca tiene actualmente son la SDW 5, la 9 y la 16 y os tiran entre los 4.000, 8.000 y los 15.000 litros por hora. Estas series incluyen una señal de control de onda sin uso hidal actualizada, lo que mejora enormemente la vida útil de los motores de las bombas. Y me preguntaréis, vale, genial, pero ¿qué significa esto? Significa que esta onda genera un beneficio en cuanto a la reducción de ruido que genera el motor, ya que al haber menos engranajes, evidentemente se reduce el ruido. Estas bombas destacan porque mantienen la misma potencia que las versiones anteriores, pero reduciendo mucho su tamaño, o sea, son más compactas. Son unas bombas muy fáciles de instalar, reubicar dentro del acuario y de limpiar. Solo hace falta ponerla dentro del agua, bajarla lentamente y colocar el imán en la parte de afuera y colocarla al nivel que nosotros queramos. Como todos sabréis, estas bombas han sido diseñadas para crear corrientes de agua en el acuario. Tiene 5 modos de flujo y un modo de pulso antisincrónico para sistemas con dos bombas. En la parte superior derecha del cuadro de mandos de la bomba podemos observar la velocidad, los modos de funcionamiento, el modo de noche, la pausa de 10 minutos y el bloqueo. Así como el conmutador para cambiar de modo, la velocidad, el botón del wifi y para bloquearlo. La bomba tiene 5 modos de funcionamiento. El primero, el W1, tendrá este tipo de onda. Significa que la bomba se enciende, genera una corriente y luego se apaga. El W2 es el modo de onda sinusoidal. Genera este tipo de bomba y lo podemos regular. Nunca se llega a parar del todo, sino que llega a un máximo y a un mínimo. El tercer modo es el modo aleatorio. El cuarto es el modo de flujo constante. El quinto es el modo antisincrónico. Se requieren dos bombas para que este modo funcione correctamente. En definitiva, las SDW son unas bombas compactas, silenciosas, fáciles de utilizar y a un precio muy económico. Una opción más que respetable para cualquier acuario, ya sea para principiantes o para profesional. Para mantenerte actualizado, visite nuestra página web y síguenos en nuestras redes sociales. Dejaré todos los links en la descripción. No olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para ver más contenido como este. Nos vemos a la próxima. Un saludo.